¿Tu nombre otra vez? Donatío Moreno. ¿De dónde vienes? Yo tengo una empresa de animación militar. ¿Pero por qué es tu maleta? Yo le decía a la señorita que nada más lo que yo hice fue hacer una pregunta, que es ¿cuándo se va a terminar la guerra? Esa es toda mi pregunta. Yo quiero saber cuándo se va a terminar o qué signos vamos a tener de que esto va a terminar. Porque yo lo que veo es que nada más la violencia está generando más violencia y que no, no se va a acabar jamás. ¿Ustedes sabían que la violencia se va a acabar? No, afortunadamente no, pero nos ha ocurrido aquí en Guadalajara, muy cerca. Muchas cosas han pasado violentas. Entonces no quiero que me pase porque la cuestión yo digo es que no hay manera de dialogar. No hay manera de dialogar, le reclama el presidente. Me dice que hay libertad de expresión. Bueno, la estoy aprovechando, la libertad de expresión que nos da. ¿Tu nombre? Donatío Moreno. ¿A qué te dedicas, donatío? Soy empresario. ¿Qué? ¿Qué opinas de lo que te dedicas? No, pues es una tontería, nadie me mueve. Yo vine aquí invitado porque soy un empresario, tengo una empresa de animación, se llama Jaini Animación. ¿Viste a trabajar, huevón? Yo trabajo. Yo te conozco bien, güey. Ven, ven, ven. ¿Qué te dijeron los del Estado Mayor? Nada, que no me moviera, nada más, que no gritara. Es de esperarse, yo no esperaba yo que fueran a felicitarme ni a dejarme hacer lo que iba a hacer. Pues ahorita está directamente la guerra, condenar, de alguna manera, familiares muertos. No, no tengo ningún familiar y espero que no lo llegue a tener ningún familiar muerto ni herido. Oye, ¿no tienes miedo de salir de aquí, digo, el Estado Mayor o...? Pues sí, sí, tengo algo de miedo, tengo miedo de quedarme sin trabajo. La verdad, me la pensé mucho antes de abrir la boca porque creo que muchas cosas están en riesgo. Estas personas que pasaron ahorita son posibles socios, posibles gente de negocios con las que puedo trabajar. Pero, ¿saben qué? Todos tenemos mucho miedo de perder lo poquito que ganamos los empresarios y todo. Por eso nadie habla. Pero yo pienso que si tuviéramos algo de dignidad y algo de conciencia, deberíamos todos hablar y decir las cosas como las pensamos. ¿Qué es el delincuencia? ¿Qué es el delincuencia? ¿Qué es el delincuencia? ¿Qué es el delincuencia? Miren, la delincuencia siempre ha existido y yo creo que siempre va a existir. Y creo que hay que combatirla y creo que sí tiene razón de que hay mucha violencia generada por el narcotráfico. Pero yo creo que, por ejemplo, si se legalizaran las drogas, por ejemplo, la marihuana, en vez de tener dos problemas, que es el problema de salud pública, que representan las drogas, y el problema de seguridad, nada más tendríamos el problema de salud. Como ocurrió con los problemas de la prohibición en los años 20 en Estados Unidos, los gángsters se volvieron súper poderosos y además se volvieron admirados por la sociedad. Es lo que tenemos ahorita los narcotraficantes, admirados por los muchachos que no ven otras opciones y los ven como héroes. Entonces yo pienso que sí hay que combatir la delincuencia, pero creo que lo que está haciendo no está bien. Y repito, yo lo que hice fue una pregunta y no me la contestó. ¿Yo te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Cuando tú decidiste hacer esta pregunta en el evento de anuncio de un proyecto como Ciudad Creativa Digital, y te lo presta preguntando una persona que ha trabajado en ese proyecto desde su conceptualización, años de trabajo, que sabe lo que significa empujar un proyecto como este, que sabe el beneficio que va a traer para, no solo para las personas que van a estar en torno al proyecto, sino para el país completo, cuando tú hiciste tu pregunta e interveniste de esa manera, pensaste en todo lo negativo que podría traer a una iniciativa, no solo de un hombre, sino de los mexicanos que queremos un país mejor. ¿Sabes qué? Creo que hay pocas oportunidades en las que uno puede alzar la voz, y creo que la aproveché, pero también tienes razón. Hay otras iniciativas y hay otras cosas que se están haciendo. Perdóname, por favor. Perdón, perdón. Yo sé que hay consecuencias que no... Lo siento mucho. ¿Qué aporta tu participación? ¿Mi participación? Pues por lo menos ahorita algo de visibilidad, no. Es todo. Yo creo que fue un grito de desesperación. No estoy pensando realmente en consecuencias mucho más allá. Nada más. Wey, llevamos trabajando en esto más de ocho años. ¿Ah, te perjudiqué? Sí. Ay, pobrecito. Bueno, trabajas para nosotros, ¿no? La industria. No les perjudique a nadie. La industria es la que está haciendo. ¿Qué viene en tu comentario? ¿Qué viene en tu comentario? ¿Qué haces conmigo? No, no, de hecho ya no queríamos. Hace varios años ya no deberíamos dar nada. Mira, el problema... Esta iniciativa fue gracias al... No, pero yo no voy a ir a pegarle a tu casa, wey. Es una ciudad creativa. No está hablando de seguridad. No está hablando de nada de eso. Exactamente. No era ni el momento. Todos sabemos que hay algún problema de seguridad, pero todos estamos trabajando en él. No nos estamos quejando nada más. Pero, madre y madre, lo que venimos a hacer en este momento es un proyecto que nos beneficia a todos. ¿Benefice el Estado, el país? Recibe a ti. No nos beneficia a todos. ¿Beneficio? ¿Qué pasa? ¿A qué me dices? Si no me dices a beneficiar. Tú estás dentro del medio. Sí, tú estás dentro del medio. Que viviste por apoyos de gobierno. Gracias a otros apoyos. ¿Dónde estás? En el momento que recibiste. ¿Qué te pagó? ¿Cómo es posible que vengas a voltear el PCM? No se te pagó ningún proyecto que haya involucrado el gobierno del Estado. Estás en todos. Estuviste desde el Batallón. Estuviste en Dream Sky. Estás pidiendo fondos para el Cone. Sí, fue también en Batallón. Pero bueno, pero estuviste. ¿Qué te pagaron? Yo estoy harto de vivir en un país donde los corruptos, la fuerza y la fuerza y la fuerza y la fuerza y la fuerza. Pero no quieras afectar a toda la empresa que sí estamos trabajando. ¿Saben quién afecta a la industria? Gente, por ejemplo, como Mario Alberto Ochoa, que llega y estafa a todo mundo. Eso sí afecta a la industria. Hay gente de esas, pero no todos son igual, no todo es lo mismo. No tienen nada que ver con lo que estamos hablando. No todos somos lo mismo. Muchos estamos trabajando para hacer esas cosas. No se vale que hagas eso también, nada más por lo que tú piensas. ¿De veras crees que te está afectando lo que tú piensas? Claro que me está afectando. Porque estamos dando una imagen muy buena. Eso es lo que estamos trabajando. El ambiscón y nada más. No, discúlpame, pero yo he trabajado durante más de 10 años en hacer mi industria. Y lo sabes perfectamente. Está bien. Sabes perfectamente que yo llevo más de 10 años haciendo esto. Lo que acabas de hacer, ¿en qué te apaló? Piénsalo tú. O sea, si te lo estamos diciendo y no lo entiendes, en serio, piénsalo. No te va a entender. Con la tri morena. Hay ni animación. Hay ni animación.